Un hombre de apellidos Valdivia Gutiérrez dio aviso a las autoridades sobre la muerte de su pareja sentimental, una nicaragüense de 18 años identificada como Yaritzia Tatiana Ramírez Varilla. Valdivia trabajaba en una construcción y en determinado momento pidió permiso para retirarse del trabajo, indicando que su novia no le contestaba el teléfono y tenía que ir a buscarla. Al llegar a la vivienda donde convivían, ubicada en barrio El Molino de Cartago, la encontró fallecida en un cuarto. No, solamente él me solicitó el permiso para ir a la casa a ver qué pasaba, porque llamaba a la mujer y la llamaba y la llamaba y no respondía. Solamente eso es lo que me pidió a las 11 del día. ¿Cuánto tiene él de trabajar aquí? Él apenas tiene un mes. ¿Tiene poco de conocerlo? Cuatro semanas nada más. Y el comportamiento de él fue normal, como cualquier empleada. No hubo ninguna diferencia. Según el organismo de investigación judicial, la víctima presentaba golpes en la cabeza y signos de asfixia. En realidad no localizamos elementos de prueba muy importantes en la vivienda, más allá del cadáver que obviamente sí nos va a dar muchísima información, que es el indicio principal, pero que tenemos que procesarlo de manera debida mediante la realización de la autopsia para poder establecer datos que nos sirvan para definir si la persona que está involucrada es o no responsable de los hechos. Eso es un factor muy, muy importante. Valdivia quedó detenido hasta que se descarte o se confirme su participación en el crimen. ¡Gracias!